Si hable, eso es lo bonito de nosotros ser seres humanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de expresar, nuestra manera de proyectar, tenemos cada uno de nosotros, tenemos nuestra voz, tenemos nuestra manera peculiar de compartir las ideas, de darlas a conocer y por eso, eso siempre va a ser personal de cada quien. Si es cierto, tomamos en cuenta personas que tocan, queremos ser como alguien en todo momento, hablamos como alguien, alguien nos pega su manera de hablar, alguien nos comparte sus conceptos y tiene cierta relevancia en nuestros conceptos. Siempre encontramos un músico que nos gusta mucho como toca y tendemos a imitarlo, eso es normal en el proceso del aprendizaje de la música y es bueno, no es malo. Al punto al que es necesario llegar y es importante en la improvisación es que todos tengamos un punto de creación, una voz propia, pero requiere bastante tiempo y es solamente con las herramientas que tiene la música, es como lo vamos a lograr. Entonces tenemos la expresión, el uso correcto y variado y espontáneo de la teoría, que aparte tan importante y tan crucial es la teoría para cada uno de los músicos, porque siempre nos va a llevar a un nivel máximo de musicalidad, de arreglos, de manera de tocar. Porque la teoría es la clave, muchas veces lo entendemos, muchas veces creemos que no la sabemos de todas, todas y muchas veces huimos de la teoría, lo cual no los culpo. A veces no podemos encontrar a alguien que nos explique de una manera tan fácil las cosas que tendemos a huirle porque es un mundo desconocido. Bueno, para mí la teoría es fundamental y es una de las cosas en las que me voy a basar mucho en este curso y sobre todo esa conciliación de la teoría y de la práctica para que ustedes puedan llevar a la práctica, que lo proyecten toda esta teoría que vamos a estar viendo. Y bueno, es muy importante abordarlo, las escalas, intervalos y acordes, saber cómo funcionan. Yo tuve un método específico en el que me enseñaron cuando empecé mi educación musical, la cual fue buena, pero últimamente me he encontrado con mejores métodos que me han ayudado a aclarar puntos que no había entendido bien. E incluso cosas que ya conocía, entenderlas mejor y de una manera más profunda, la cual me llevó a la hora de expresarme en el instrumento de poderme mover mejor. Y por eso voy a abordar temas como el contrapunto en la improvisación, porque es movimiento, es expresividad, son voces diferentes moviéndose. No es solo una voz, sino es una intención, es una estrategia que te funciona sí o sí. Entonces, por eso, cuando empecé a estudiar el contrapunto, se me hizo tan fantástico porque son tantas fórmulas que nosotros podemos aplicar que te van a funcionar de manera segura. Es por eso que me agradó demasiado y es lo que supera a la práctica, a irte directamente al instrumento, a buscar un sonido padre en algún acorde. La teoría supera todos estos aspectos. Bueno, acompañada de gusto, lo puse aquí en mi definición de improvisación. De gusto, porque cada uno de nosotros va formando un gusto personal, tiene que ver con la expresión, con lo que mencionaba al inicio. Cada quien va a tener su manera peculiar, cada quien va a tener sus gustos, pero siempre hay un margen en el que podemos conectar con la gente. Para mí la improvisación es conectar precisamente con el público, con quien te escucha. Provocar emoción, que es la siguiente palabra que yo puse en mi definición de la improvisación. La improvisación es una expresión y como es una expresión, pues bueno, también va a tener una emoción que nosotros debemos de cuidar. Porque si no provocamos nada en quien nos está escuchando, pues la gente no le va a llamar la atención escucharnos. Y creo que no.